Nos acompaña hoy en Mano a Mano desde la redacción el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Es gobernador, cómo se dice, cuando uno está suspendido? Porque está en campaña, así que no está realmente gobernador, ¿o sí? O sea, soy gobernador, pero estoy obviamente como candidato ahora a la reelección y tengo un gobernador subrogante que está haciendo toda la pega más administrativa del gobierno regional. Pero sigue siendo gobernador. Pero sigue siendo gobernador, ya, gobernador en campaña. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Una campaña que es bien corta y bien intensa, diferente a lo que fue la primera elección de gobernador. Bueno, efectivamente, le estaba comentando a Rodrigo antes de entrar a la entrevista que la vez pasada fueron nueve meses porque nos tocó en pandemia. Yo fui a una primaria primero dentro de la ex concertación, en el fondo. Después fui a una primera vuelta y después a una segunda vuelta. Entonces, imagínate, fueron nueve meses de campaña. Esta es una campaña de un mes bien acotada, bien intensa. Y nada, el 26 y 27 de octubre, son dos días seguidos, vamos a tener cuatro elecciones en una. Concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores en todo Chile. Una primera campaña donde la principal preocupación de la ciudadanía no era la misma que la preocupación actual, ¿verdad? Que la seguridad y en un fin de semana bastante violento en la región metropolitana. Estaba viendo que se reporta una nueva persona que muere, que fue asesinada, muere por un portonazo. Se están investigando las circunstancias, pero serían tres muertos en la región metropolitana, seis muertos, perdón, en la región metropolitana en este fin de semana. ¿Qué reflexión haces sobre la situación de la criminalidad en la región? A ver, mira, ya en la elección pasada, seguridad sin duda alguna era una de las primeras prioridades. Pero yo te diría que hoy día el principal dolor de nuestra ciudad y también probablemente del país, hay una crisis muy profunda, esto no es más delincuencia de la que conocíamos, es una delincuencia 2.0, tal como decías tú, Consuelo, oye, con asesinatos, con mucha arma de fuego, con crimen organizado, con disputas territoriales. Y yo creo que frente a eso, mira, más allá que los gobiernos regionales no tenemos atribuciones formales al respecto, lo que hemos hecho, por lo menos en la región, es poner mucho énfasis en apoyar a todas las entidades que están combatiendo el delito hoy día, carabineros, PDI, gendarmería, fiscalía y también, por supuesto, los municipios. Porque tú sabes que junto con la inseguridad, otro de los dolores grandes de Santiago también es la desigualdad. O sea, la capacidad que tiene una comuna como Vitacura, Las Condes o Providencia, de enfrentar los fenómenos del delito es muy distinta a la que tiene, no sé, Cerro Navia, La Pintana o Los Pejos. Y ahí nosotros como gobierno regional estamos invirtiendo, no sé, 145 mil millones de pesos en todo tipo de ayudas, desde autos a carabineros, inclusive un helicóptero, hasta fortalecer la flota con más de 180 vehículos municipales en el tema de seguridad. Pero este es el principal dolor hoy día. Y yo esperaría, Consuelo, cuando uno mira la experiencia internacional, que no nos pase lo que pasó hoy día en la mañana en México, un alcalde de cuatro días electo con su cabeza decapitada arriba de un auto, o lo que pasó en Italia el año 92 con el asesinato del juez Falcone, para que como sociedad reaccionemos. El crimen organizado es la encarnación del mal. Y para eso tenemos que tener un nivel de unidad y de sentido de urgencia que yo a veces no veo en nuestro país. Yo no sé si no se ve en el país o no se ve en la clase política, porque ese llamado me parece que la ciudadanía tiene bastante clara que esa es su principal preocupación en este momento. Entonces la pregunta es qué pasa con aquellos que tienen que tomar las acciones necesarias para poder combatir este nuevo tipo de criminalidad. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Claudio, sobre la acusación constitucional que está enfrentando la ministra del Interior, que es la máxima autoridad del país encargada del tema de la seguridad? Mira, yo creo que lamentablemente con ese tipo de acusaciones constitucionales, porque el instrumento existe y es parte del ordenamiento jurídico chileno, pero hay que ocuparlo bien. Y yo veo hoy día cómo sectores de derecha están haciendo lo mismo que criticaban en su momento a sectores del Frente Amplio, que era ocupar esta herramienta como una herramienta más bien de crítica política en vez de aporte. O sea, tenemos un fin de semana con 10 muertos, o en el caso de este último, 7 muertos. Lo que uno esperaría es que la oposición dijera, mira, aquí están nuestros votos, saquemos adelante, no sé, las reglas únicas de uso de la fuerza, el secreto bancario, las atribuciones para los gobiernos regionales. O sea, uno esperaría en este momento mayor unidad, más que ocupar una crisis del país para sacar un dividendo político. Yo lamentablemente creo que con el gobierno del presidente Piñera se fue muy injusto en el sobreuso y, yo digo, la instrumentalización de la acusación constitucional como crítica política. Y hoy día, lamentablemente, sectores de derecha están cayendo exactamente en lo mismo. Este es un momento de unidad nacional. Con el crimen organizado no se juega. Nosotros acabo de invitar Consuelo con la Fundación Paz Ciudadana en un proyecto que tenemos de observatorio de homicidio al juez Giovanni Tartaglia, que es el juez jefe de la antimafia en Italia y también en Europa. Y él nos decía, mira, si ustedes no se ponen de acuerdo con un estatuto para luchar contra el crimen organizado ahora, no se quejen de que Chile le ocurra lo que le ocurrió a Ecuador hace cinco años. Entonces, yo digo, la acusación constitucional me parece una pelea chica para un momento en que requerimos de unidad. Ojo, y yo no digo que no haya crítica política. Yo mismo he sido crítico del gobierno en cosas que no me han gustado. Pero la disposición debería ser a colaborar y no a desviar la atención a una acusación que es meramente política y que no ayuda en nada al combate al crimen organizado. ¿En qué sentido crees que es un desviar la atención? Porque mira, por ejemplo, yo te diría lo siguiente. Yo creo que es evidente hoy día, por lo menos cuando uno ve la experiencia internacional, que el tema del secreto bancario es una de las herramientas, no es la única, pero es una de las herramientas de las buenas estrategias contra el crimen organizado. Darles facultad a impuestos internos. Yo celebro que el nuevo director Javier Echeverry esté tomando el tema del crimen organizado. La posibilidad de tener estas infraestructuras críticas. Yo he sido de las personas que ha dicho, oye, le estamos pidiendo ayuda a los vecinos y a los inspectores municipales contra la delincuencia por qué no le pedimos ayuda a las fuerzas armadas. Me dicen, bueno, es que no tenemos las leyes, no tenemos las reglas únicas de uso de las fuerzas. Bueno, saquemos las reglas de uso de las fuerzas. Se está discutiendo hoy día también el tema, por ejemplo, de la realidad antiterrorista. Bueno, obviamente tenemos que tener herramientas. Y a veces es la extrema derecha la que se opone, a veces es la extrema izquierda la que se opone. Pero a diferencia de lo que se dice con las palabras, Consuelo, yo no veo el sentido de urgencia y de unidad nacional en algunos sectores de la clase política para poner el bienestar del país y enfrentar con todo a esta ola de homicidios y de crimen organizado que tiene a la gente de verdad atemorizada. Pero entonces tú dices que con las atribuciones legales que tiene en este minuto carece de las herramientas necesarias para combatir el tipo de crimen que tenemos en este minuto. O sea, sin nuevas leyes el gobierno está atado de mano y por lo tanto los ciudadanos no pueden esperar ningún mejor resultado. No, yo capaz diría esto. Yo soy de las personas que creen que... Mira, el gobierno regional no tiene ninguna atribución en materia de seguridad. Y estamos hoy día comprándole blindado a gendarmería, escáner, rayo X, drones a carabineros. Estamos construyendo cuarteles de la PDI. O sea, la falta de facultades nunca puede ser una excusa para no hacer la PDI. Así que yo nada más lejos que eso. Es más, creo que el gobierno tiene que aplicarle un sentido de urgencia y un control de gestión a muchas de las cosas que se han anunciado en materia de seguridad. Pero dicho eso, el parlamento también tiene su aporte. O sea, efectivamente, cuando tú dices, por ejemplo, yo soy de las personas que he dicho ¿por qué no le pedimos ayuda a los militares como lo estamos haciendo en el sur, como lo estamos haciendo en el norte, para apoyar la labor de carabinero? Y me dicen, es que no podemos porque nos faltan las reglas de uso de la fuerza. Bueno, aprobémosla. Sentir urgencia que la gente se encierre y no salgan del parlamento hasta que tengamos la ley aprobada. Yo he planteado la posibilidad también de un estado de excepción para la región metropolitana, que no es lo mismo que un estado de sitio. O sea, es simplemente la posibilidad de ocupar las herramientas de las Fuerzas Armadas, sus drogues, tecnología, inteligencia, en apoyo también de la labor policial. Mira, la crisis es tan profunda, Consuelo, que muchas de las medidas que estamos adaptando ahora van a tener su resultado en el mediano plazo. La pregunta es, ¿cuál es la terapia de shock que necesita la región metropolitana? Y yo creo que hoy día se justifica, por lo que estamos viviendo, algo que en Europa, yo sé que tú estás ahora en Londres, uno ve todos los días. O sea, todas las capitales de Europa tienen apoyo militar a la labor policial. Todas. Pero tiene que ver con la amenaza terrorista. Ese es el contexto. Terrorista y también de crimen organizado. O sea, en Francia, en un rescate a un preso, terminaron 10 gendarmes muertos. Entonces, tú te das cuenta que hoy día yo creo que estamos viviendo un momento excepcional como país y como ciudad y necesitamos medidas excepcionales. Sin embargo, la discusión de las reglas del uso de la fuerza, varias de las medidas que cuando tú llamas al Parlamento que las apruebe, salvo lo que tiene que ver con la ley antiterrorista, en realidad son sectores de derecha los que se han opuesto, secreto bancario, mayores facultades del servicio de impuesto interno y la discusión de infraestructura crítica en específico respecto de las reglas del uso de la fuerza, porque ahí lo que sucede es que las Fuerzas Armadas quieren garantías respecto de en qué cede, finalmente, y bajo qué circunstancias serían juzgadas cuando las cosas salgan mal, cuando haya que disparar, finalmente. Además de toda la discusión de si están preparadas para trabajar en contexto urbano, que es algo que a la ministra toda también le ha preocupado mucho. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? ¿Debieran tener garantías especiales en las Fuerzas Armadas, en las reglas del uso de la fuerza, cuando se les pida colaboración en materia de delincuencia? A ver, yo creo que efectivamente me parece bien que se actualicen las normas en esta materia. Ahora, muchas veces esta discusión se ocupa como una excusa para no ser otras cosas. Déjame decir una cosa a la cual yo sigo crítico del gobierno. Tú sabes que existen unas armas que se llaman las armas no letales, las famosas tasers, que permiten inmovilizar a los delincuentes sin necesidad de dispararles con un arma letal. Bueno, no es necesario tener la ley de uso de la fuerza para poder aprobar eso. Nosotros mismos como gobierno regional le estamos aprobando un piloto a Gendarmería con 20 pistolas Teysen en esta materia. Hay 120 países en el mundo que las ocupan. Entonces, de repente, yo siento que le echamos toda la culpa a este tema. Ahora, volviendo a la discusión parlamentaria, a veces es la derecha la que se opone, o sea, la derecha quiere medidas duras en contra del crimen organizado, pero no está dispuesto a liberar el secreto bancario, que me parece absurdo. O sea, la experiencia italiana dijo con todas sus letras que una de las medidas, no la única, pero una de las medidas fue la posibilidad de acceso al secreto bancario en el caso de indicios de delitos como se llama de crimen organizado. Y por otro lado, tú te encuentras con sectores más bien de extrema izquierda que cuando se discute, por ejemplo, la posibilidad de intervenir teléfono en el marco de una investigación terrorista se oponen. Entonces, aquí, ambos extremos de repente atentan en contra de tener una legislación. ¿Significa que no podemos hacer nada mientras no tengamos esa legislación? No. Se pueden hacer muchas cosas y algunas de ellas se están haciendo gracias a Dios. Yo creo que una de las cosas que yo celebro, por ejemplo, que se haya hecho por fin es que en este proyecto de Calles Sin Violencia tengamos por fin una fiscalía supra-regional, es decir, una fiscalía que analice todos los delitos de homicidio de toda la región metropolitana porque siempre hemos dicho que el crimen organizado no reconoce los límites comunales y ahí lo que necesitamos es una fiscalía que mire esto como un todo. Ese programa, por ejemplo, que son doscientos y tantos profesionales, me parece que va en la dirección correcta y yo, por lo que he visto del trabajo del fiscal Barro, claramente está dando resultados. El problema es que la crisis es muy grande, o sea, hay mucha disputa territorial, hay muchas bandas que hoy día tanto extranjeras como nacionales que están disputándose el territorio y tenemos que tener una capacidad que hoy día no tenemos de investigar el patrimonio. Mira, este juez italiano nos decía, Consuelo, mientras ustedes no persigan el patrimonio siempre va a haber plata para armas y para soldados. Estaba pensando y estuvimos conversando con Daniel Johnson a propósito de este seminario precisamente que hicieron con la gobernación y sobre cuáles son las mejores herramientas de largo plazo. para combatir el crimen organizado y él de hecho tenía una posición que difería de la tuya sobre la participación de las Fuerzas Armadas en protección de infraestructura porque también decía, bueno, sí, salvo que sea disuasivo, pero queremos que disparen realmente y se acusa muchas veces de ser una medida populista que es para tranquilizar a la población en realidad, pero no porque sea de verdad efectiva para el combate de la delincuencia. Mira, bueno, uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo, yo con la gente de Paz Ciudadana, con Daniel, somos bastante aliados, de hecho, este proyecto de observatorio de homicidio lo estamos haciendo juntos y ha sido muy interesante porque lo que estamos haciendo es ocupar evidencia de otro tipo para predecir los lugares de comisión de homicidio. Una de las cosas que hemos visto interesante en ese programa, Consuelo, es que cuando tú sistematizas toda la información y la cruza, de repente te surgen las barberías o te surgen las botellerías o te surgen los situerías, o sea, te surgen patrones que de alguna manera van a predecir dónde focalizar el trabajo. En eso estamos absolutamente de acuerdo y yo creo que si algo le falta hoy día al combate al delito, en vez de llegar tarde solamente a levantar y contar muertos, lleguemos antes a prevenir y focalizar la fiscalización donde corresponde. Dicho lo anterior, yo jamás he planteado que nuestras Fuerzas Armadas vayan a reemplazar a nuestras policías en ningún sentido, pero mira las mismas Fuerzas Armadas chilenas cuando estuvieron en las misiones de Naciones Unidas en Haití, ellos no reemplazaban a la policía haitiana, lo que hacían era apoyarla en trabajos de patrullaje, en trabajos de inteligencia, yo sé que, porque esto lo he conversado con Carabineros y con la PDI, que hoy día en materia de blindados y en materia de tecnología tipo drones nocturnos, el ejército tiene mucho mejor tecnología que nuestras policías, entonces la pregunta es por qué no podríamos ocupar ese tipo de apoyo a la labor de ellos, mira lo que pasó el otro día en Bajos de Mena, yo estuve en Bajos de Mena en Puente Alto, estuve hablando con la gente del consultorio Carol Boitiglia y también con el consultorio Cardenal Silva Enrique, cuando llega la gente armada dentro del consultorio, ¿podemos tener Carabineros punto fijo? ¿Podríamos tener de repente quizás militares punto fijo? Yo creo que, o sea, en el momento crítico que estamos viviendo... la respuesta que no me diste, si ese militar tiene que disparar, ¿te parece que en las reglas del uso de la fuerza tiene que protegerse el ámbito de la justicia militar, por ejemplo, dar ciertas garantías a las fuerzas armadas para que puedan actuar en contexto urbano y de combate al... O sea, primero, si tú tienes un militar armado protegiendo un consultorio y llega gente armada a ese lugar, tiene todo el derecho y el deber de usar su arma para poder defenderse. Y en consecuencia tenemos que tener la legislación que proteja a esa persona que está ocupando un arma, al igual que un carabinero. A mí, reconozco que a mí también me produce indignación, como a muchos chilenos, cuando carabineros terminan matando a un delincuente en un acto de defensa, el primer acusado sea el carabinero. Cuando el otro delincuente andaba armado hasta los dientes. Yo creo que... En ese sentido te produce indignación, por ejemplo, el proceso que está enfrentando ahora el general Yañe, el retirado general. Mira, es súper complicado. Yo, respecto al general Yañe, solo tengo palabras de gratitud. Se lo dije privadamente y no tengo problema en decirlo públicamente. A él le tocó asumir la dirección de carabineros en un momento muy crítico, no solamente por el tema del estallido y los abusos de ese momento, sino que también por la secuela de escándalos que había habido dentro del carabinero que tenían a una institución tan importante literalmente en el suelo en materia de confianza ciudadana. Y lo que yo he visto y fui testigo y fui aliado también del general, por eso que nosotros este año los últimos dos años le hemos entregado 15.000 millones de pesos a carabineros en infraestructura, es como él y su equipo en el cual también está el general Yañe y al nuevo general director fueron capaces de levantar no solamente la moral de la tropa, sino iniciar un proceso de modernización que era evidente que se necesitaba. O sea, obviamente lo que nos demostró el estallido es que no teníamos tampoco todas las capacidades de los entrenamientos y el equipamiento necesario para enfrentar de manera adecuada una cosa tan grave como aquello. Y yo en eso toda mi gratitud con él. Y es más, te diría, en su último acto que fue renunciar antes de presentarse como general director en este juicio, la verdad es que creo que puso a la institución por sobre su bienestar personal y también me merece todo mi respeto. Así que nada, obviamente... ¿Tú compartes lo que se llamó el criterio Tobán de que él tenía que salir si es que era formalizado? Mira, más allá del criterio no de un ministro de Estado, me parece que cuando... En este caso, mira, yo fui a la ceremonia de cambio de mando y me mereció de toda justicia que a un general que le correspondió tomar a la institución en un momento tan crítico, sacarla del hoyo, ponerla hoy día entre las instituciones nuevamente más respetadas del país, enfrentar una crisis de seguridad como la que no hemos visto nunca en la historia de nuestro país, tuviera la posibilidad de despedirse como él lo hizo frente a su tropa, frente al país, de manera digna y con la frente en alto. A mí me merece súper bien. Ahora, no me quiero meter en el tema del juicio porque obviamente todos los que hemos sido autoridades y somos autoridades tenemos que someternos a la ley, pero mi testimonio del trabajo directo con el general director Yáñez fue un tremendo espacio de colaboración de mucha deferencia y sobre todo te diría la gente termina hablando con los resultados. O sea, hoy día Carabineros vuelve a ser de las dos instituciones más respetadas del país y tenemos que seguir invirtiendo en términos de control, de capacitación. Mira, uno de los proyectos que nosotros hicimos con Carabineros financiado por el gobierno regional son cursos de derecho humano efectivamente para los oficiales y también a las comisarías porque nosotros estamos absolutamente convencidos que la firmeza y la dureza en la aplicación de la fuerza es y debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos y en eso siempre estuvimos de acuerdo por lo menos con el general Yáñez. ¿Te sorprendería si fuera condenado por esta causa que lleva la fiscal Cho? A mí sí a mí me sorprendería reconozco pero bueno la justicia tiene que hacer su pega pero a mí me sorprendería Quería preguntarte estamos acercándonos yo al término de esta conversación que creo que es importante aclarar en el caso convenios y había una columna de bueno alguien que pertenece al sector republicano de republicano este fin de semana en la tercera pero que tenía un punto porque decía todo lo que tiene que ver con el caso convenio la verdad es que no han avanzado mucho las causas y es importante también que mucha gente está yendo a la reelección en gobernaciones en municipalidades etcétera etcétera de cuando están las causas abiertas todavía y en plena investigación respecto de cómo se usaban esos recursos a quién se le asignaban qué tipos de trabajos eran etcétera etcétera ¿en qué está la situación con la fundación Pro Cultura y los proyectos que se llevó el señor Larraín en la gobernación metropolitana? Mira el caso es bien sencillo nosotros yo siempre he creído con solo tú me conoces hace muchos años en la alianza público-privado y en la colaboración con el mundo de la sociedad civil como gobernador tengo 100 programas con 20 universidades y 80 fundaciones todos los cuales fueron discutidos y aprobados en el pleno del consejo regional tomados de razón por Contraloría y debidamente ejecutados de los 100 programas uno que era el de prevención del suicidio al cabo de 11 meses de estar ejecutándose con todas las cuentas al día entró en un incumplimiento grave y lo que a mí me correspondió como gobernador en ese momento fue ponerle término cobrar las pólizas de seguro porque teníamos pólizas de seguro para todos estos convenios y demandarlos civilmente y querellarme criminalmente así que en ese caso particular que tú señalas nosotros somos querellantes de la causa el programa de hecho como es un programa importante para nuestra región hoy día se está reiniciando al alero del servicio salud oriente y con otras fundaciones que también colaboraron con el mismo pero claro hubo un incumplimiento al cabo de 11 meses y nosotros procedimos pero esto nunca ha sido una asignación directa de una persona a otra esto fue parte de una agenda con 100 programas entre los cuales solo uno el 1% tuvo un problema y procedimos como corresponde con toda la energía que corresponde para defender los dineros públicos porque nadie está por sobre la ley y nadie se puede quedar con un peso que le pertenezca a todos los chilenos y tú tenías una relación cercana con el fundador de Pro Cultura con el señor Larraín mira más allá de la cercanía o no con las personas yo te diría que en el caso de este programa de prevención del suicidio quédate que en el caso de la región metropolitana fue el programa que tenía vinculado a Pro Cultura este programa surge de la mesa regional de la prevención del suicidio donde están las autoridades los académicos cerca de 7 fundaciones o sea esto no es producto de una relación personal esto es el marco de una relación institucional en que surge un programa de hecho hay 5 fundaciones la fundación Katy Summers Míranos Círculo Polar Todo Mejora para la confianza que participaron del proyecto solo que había una que era la cabeza de playa si tú quieres que hacía que hacía como de unidad porque podía pagar de hecho las pólizas de seguro que nosotros mismos exigíamos para garantizar los recursos entonces más allá de las relaciones personales como digo yo en este caso lo que procede es lo institucional este proyecto se aprobó Consuelo en una discusión de 6 meses en el Consejo Regional desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista fue tomado a razón por Contraloría se ejecutó durante 11 meses con dos hospitales públicos el Salvador y el Félix Burne y ahí están las cifras son más de 20.000 personas atendidas en prevención del suicidio hasta que hubo un incumplimiento y cuando hubo un incumplimiento todo el rigor de la ley se terminó nos querellamos cobramos las pólizas de seguro y ahora estamos haciéndolo con un servicio público como es el servicio del Oriente de Santiago Con Procultura no tuvieron otros proyectos porque otra de las cosas que llaman la atención en el marco de los convenios con esta fundación y con otras pero en el caso de Procultura es la amplitud del expertise que tenían al parecer tenían convenios de muy diferente índole en todo el país En el caso de la región metropolitana el único convenio es este programa de prevención del suicidio Quédate como te digo en alianza con otras instituciones pero para que tenga una idea Consuelo porque la gente dice ¿qué tipo de cosas hace el gobierno regional? o sea nosotros hemos operado 1.500 caderas y rodillas con la fundación Desafío de la Ventura hicimos Chile hicimos 20.000 exámenes de cáncer mamario con la fundación Arturo López Pérez tenemos el observatorio de homicidios con la fundación Paz Ciudadana estamos planteando plantando 180.000 árboles y especies nuevas en Santiago con la fundación Cultiva o sea nosotros tenemos una mira con la fundación Cristo Vivio con la fundación Infocap o sea tenemos un historial de 100 proyectos y con toda la universidad entonces que de repente uno que incumplió y se le aplicaron las penas de rigor cuestione la labor de un gobierno regional que cree profundamente en la alianza con el tercer sector me parece que es bastante yo digo instrumentalizador más allá de los problemas que pueda tener ProCultura en otros lugares en esta región las cosas se hicieron transparentes se ejecutaron los programas y cuando se dejaron de aplicar nosotros fuimos muy pero muy rigurosos porque aquí no hay ninguna relación ni persona que esté por sobre la ley menos cuando se trata de recursos públicos recuerda que cuando yo subí como gobernador nos encontramos con el caso Zumba 500 millones de pesos que le dieron para hacer clases de Zumba en medio de la pandemia o sea nosotros tenemos 260 demandas y 5 querellas por mal uso de fondos públicos una de ellas es esta Claudio Rago te agradezco muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros esta mañana desde la redacción muchas gracias y nos vemos el día después de la elección o no exactamente hasta que se cuente el último voto ahí sabremos el resultado te dejo invitadísimo pero estamos estamos con fe y con mucha esperanza me imagino con muy buenos resultados en las encuestas así que veremos qué sucede en algunos días más a fin de mes muchas gracias y muy buenos días buenos días gracias gracias